Música Que no se quede esto impune Que esto fue el caso, el caso más, más, más astroso Que apareció aquí Que aquí la delincuencia se le da Gracias a las autoridades que han mandado militares para acá Que está uno, como te digo, está uno durmiendo un poco tranquilo aquí Y yo espero que sigan haciendo su trabajo ellos aquí Y que no sea cosa que sea provisionalmente Que se haga un patrullaje diario Música Música Música